Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos Balconia Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Balconia. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención que cada noche nos dispensan y, por supuesto, en las sucesivas repeticiones. Nuestro diputado para esta noche es el amigo Robinson Trujillo. Hace años que no entrevistábamos a Robinson Trujillo cuando acompañaba al capital Luis Marcano en la alcaldía de Cali Urbana. Hoy es el coordinador de Nubipa. Nueva división para mi país acá en el municipio de Cali Urbana. Bienvenido, Robinson, a Punto Fijo de Opinión a Balconia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Henry, por la invitación. De verdad, bueno, hace varios años que no venían los medios de comunicación. Es grato esta invitación porque creo oportuno el momento de que hombres y mujeres de este municipio, incluso de toda Venezuela, salgamos de este encuentro popular que se va a realizar el 21 de noviembre. Sí, ¿en qué onda anda Nubipa actualmente? Porque Nubipa es un partido cristiano, ¿no? Conformado por personas cristianas. Somos cristianos ambos, para la gloria de Dios, gracias a Dios. Pero también Nubipa ha tenido como ciertas divisiones. ¿Cómo está eso? Bueno, hoy Nubipa está al frente del partido, un partido nacional que nació con fundamentos cristianos, pero que está abierto a la población porque es un partido político y nos cierra las puertas a otras tendencias que no sean solamente cristianas evangélicas. El caso Luis Marcano, que está con nosotros. Nosotros hemos, hace nueve años, fue fundado el partido Nubipa, Nueva división para mi país. Yo fui fundador de ese movimiento político. ¿Desde que nació tú estás con un partido? Claro, desde el año, hace nueve años. Ahorita, la semana pasada creo que estábamos cumpliendo nueve años nosotros. La persona que hoy está, el licenciado Humberto Padilla, fue el miembro fundador de ese partido y fue una de las personas que estuvo por Venezuela recogiendo firmas para poder nosotros legalizar el partido. El gobierno, de alguna manera u otra, ha intervenido, sabe muy bien, el gobierno es muy habilidoso, trata en esta coyuntura, que para mí ya está en una fase final lo que es el gobierno, divide y le da tarjeta a uno y le quita tarjeta a otro y entra en un juego político para dividir la oposición. Bueno, dentro de eso no escapa Nubipa, Nueva división para mi país, con la diferencia que el que está hoy es el pastor Humberto Padilla. Humberto Padilla fue, luego de varios años, le encomendaron una tarea de salir al exterior, a conformar la unidad de partidos cristianos a nivel mundial. Cual cosa hizo, llegó a unir muchos partidos cristianos desde Estados Unidos, pero se hicieron algunas cosas que se salían de lo legal y él cuando retomó el camino a Venezuela, vio que estaban sucediendo muchas cosas. La directiva que estaba en el momento se apegó al G4 y empezaron a llamar a la no participación de las votaciones, de las elecciones, a llamar a la abstención e incluso a fomentar una invasión. Cual cosa todos nosotros rechazamos. Y bueno, el pastor Humberto Padilla retomó legalmente, no habían hecho el cambio de directiva en el CNE y él lo que hizo fue retomar el partido. En el caso de ellos no hicieron ni siquiera el cambio de lo que era la directiva y viendo todo lo que estaba sucediendo, que le estaba acarriando a él problemas legales porque era el que aparecía como presidente del partido, él le dijo a lo que era la presidencia y la directiva del partido, en el momento que hicieran los cambios porque eso a él, una cosa es que el pastor Luis Rivas asumió una posición radical apegada al G4, pero que él no aparecía como dentro de la directiva. Aunque fugía como presidente, no estaba legalizado. Y lo que vio él, bueno, le estaba causando un daño a él como persona, fue al CNE y a él como presidente lo que hizo fue retomar el partido. Ok, pero hay un solo Nubipa en todo caso. Hay un solo Nubipa. ¿Y los otros? ¿La otra parte qué pasó con ellos? Bueno, tú sabes como todo. El partido nombra a nuevos representantes a nivel de varios estados, entre esos Falcón y en mi caso, bueno, yo como que me dicen mantengo, desde el principio hasta hoy, creo que he sido el único coordinador en el municipio de Cariruano. ¿Y eso fue a partir de qué fecha que se dio esa, que retoma el... Hace algunos meses, hace algunos meses, él regresa y después de varias discusiones internas, toma la decisión. Porque aquí en Falcón el coordinador de Nubipa era Dixon Díaz. Era Dixon Díaz. ¿Sale a raíz de eso? Claro, claro, él, bueno, ha pegado, todo el mundo tiene sus derechos y cada quien escoge con quién estar. Él escogió estar con la otra parte y eso se respeta. Ok, ¿y qué opinión tienes tú en relación a la gente que dice que, ejemplo, que los cristianos no podemos participar en política? Están equivocados sumamente. Primero que es un derecho constitucional. Tenemos deberes y derechos que cumplir y uno de los deberes que tenemos que es salir a votar. El que no vota a mano no tiene derecho a que se hace. Entonces tenemos que, hoy más que nunca, tenemos la obligación por nuestra familia de buscar una salida pacífica, de salir de este gobierno que ha traído desgracia a Venezuela. Una crisis que yo con 55 años nunca la había vivido. Yo viví la crisis económica del año de los 80, 90 y que terminó desencadenando que Chávez ganara en la 98. Pero esta crisis es mucho peor, es mucho más grande. En la Cuarta República tú ibas y conseguías en aquel tiempo Anakeleful, conseguías medicina, que llegamos nosotros tarde, que aquí ni siquiera harina pan. En sus hace cuatro años no se consiguió ni papel toalera, una crisis que fue hecha por este gobierno. Este gobierno es buenísimo para echarle la culpa a otros. Ellos dicen que la empresa petrolera la que fue el imperio. Y yo mantengo el único imperio que acabó en la empresa petrolera, Asidor y todas las empresas, fueron los imperios que tienen ellos. Los imperios que tienen muchos hoy, muchos gobernantes que están todavía en el gobierno, que tienen imperios, tienen mansiones, tienen casas, tienen carros y viven muy bien. Y hay incluso algunos que hablan mucho de esos antiimperialistas, pero viven en el norte. No te viven en China, no te viven en Rusia ni en Cuba, sino que ellos hablan muy mal del imperio, pero viven allá. Esto es como un doble discurso. Sí, pero no solamente la constitución, porque para nosotros los cristianos la regla de vida está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y hay casos emblemáticos, ejemplo, el caso de José. José fue un gran político, hizo ejercicio de la política. Claro, fue el segundo hombre más importante, aunque tuvo que pasar por un proceso. José para poder ser el hombre más segundo. Ese era un propósito de Dios, claro. Claro, pero tuvo que pasar también por un proceso muy duro. Pero ejerció la política de manera sabia, o sea, recibiendo dirección de parte de Dios. Bueno, es tanto así que dicen que la construcción de las paredes de Medellito fue creada por José. Sí, por José. Fue parte de él. O sea, esa idea y toda la construcción de las hoy, muy sonadas, no sé qué maravilla, si la séptima, la octava maravilla en el mundo, fue creada por José. Ahora, lo que yo digo que no debe de hacer es que un ministro, si alguien ha sido escogido porque en todo caso el ministerio lo da a Jesucristo directamente, que un ministro renuncie a su ministerio por ejercer la política, eso sí no lo comparto yo. Pero los cristianos podemos ejercer la política. Claro, el problema es que si tú eres pastor, o sea, si tú eres pastor y tienes, voy a poner el caso de Bertucci, del pastor Bertucci, la iglesia más grande de Venezuela, 25 mil miembros, pero Bertucci no podía estar en las dos cosas, o se dedica al pastorado, como lo hacía, que lo hizo muy bien, por algo en la iglesia más grande de Venezuela, con más miembros, o se iba por la vía del gobierno, o sea, tratar de buscar cómo ser en una fuerza política diferente a lo que está sucediendo. Y yo creo que es necesario, el que está en el pastorado, que está cumpliendo una función, como ministro de Dios, no debe renunciar, apartarse, porque no vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. El trabajo de un pastor, de un dirigente religioso, ocupa mucho tiempo. Y hay unos que incluso trabajan las 24 horas directamente para el ministerio. Yo soy pastor para la gloria de Dios, pero en mi caso yo trabajo, tengo mi trabajo secular, y también trabajo en el ministerio. Pero si tuviera hoy que hacer política, tendría que dejar lo secular, mi trabajo, y también el trabajo ministerial, porque ocupa mucho tiempo. Hay que dedicarse mucho tiempo para nosotros poderle brindar lo que nosotros promovemos en campaña, que es salir a la calle, a conocer las necesidades de un pueblo, para después, viendo el cargo que nosotros tenemos, si es la parte legislativa, ver cómo hacer normas, o reglamentos que vayan en función del bienestar de un pueblo. Y si es de alcalde, bueno, hay que ejecutar de gobernadores, ejecutar políticas, que vayan a favor de un estado o de un municipio. Ahora, pero Nubipo tiene influencia en la iglesia venezolana. Muy fuerte. ¿Sus adeptos, sus seguidores, pertenecen a las distintas iglesias de Venezuela? Ha venido sucediendo un proceso muy lento, de verdad, que se ha despertado. La iglesia cristiana en su principio cuando Nubipo no participaba, no participaba, era muy poca lo que participaba. Se ha hecho un trabajo que entiendan nuestros hermanos cristianos que nosotros debemos salir como una fuerza, como parte de ser habitantes de una comunidad de Venezuela que nos duele, que nos afecta lo que está sucediendo en el país. Y han entendido poco a poco los pastores, ministros y todos los miembros de la iglesia que tenemos que nosotros incluir el caso. Así lo entendió Bertucci y Bertucci hoy es un líder nacional. Bertucci hoy es diputado a la Asamblea Nacional pero él decidió y ahí está. Ahí yo te aseguro que también hay concejales, van a haber alcaldes, hay mucha gente. La participación hoy con más fuerza que yo pudiera decir en Carirubana mientras que estuve coordinando que tuve un tiempo de descanso y me reactivó al capitán Luis Marcano fue de Nubipa. Nubipa en las elecciones cuando fue rey Nili y Chirino una pastora como le dicen en el mundo una pastora que no la conocía nadie solo a través de su iglesia se montó de allá para allá y la mujer vino y agarró y sacó 12 mil votos. Fue la segunda fuerza después del PSU Nubipa y ella que yo que quedó ahí entre unos dicen que llegó de segundo tercer lugar con diferencia de menos 300 votos. El oponente que era el otro el señor Rafael Chirino con cuatro partidos con mucho dinero llegó ahí pegado o sea yo creo que Venezuela está dando cambio y el pueblo cristiano lo está entendiendo y poco a poco se ha ido sumando bueno es tanto así yo te puedo decir que ahí hubieron varios candidatos del gobierno que bueno y lo voy a decir con mucha claridad y sinceridad se visten de cristiano cuando vienen elecciones y asumo mi responsabilidad cuando vienen elecciones yo me pongo de angelito y aquí soy cristiano y vengo a buscar votos pero cuando estoy montado no lo hago entonces soy gobernante pero la política que debe llevar un cristiano que es como lo dice la palabra y ahí voy a ser muy tajante la gente que es cristiana verdadera que sigue a Cristo tiene que cumplir con lo que dice en la palabra la palabra dice engañarás al corazón del hombre pero Dios no le engaña entonces yo no tengo yo no entiendo Robinson Trujillo y respeto la posición de los demás que hay personas que están en el gobierno pero van y dicen que son cristianos y apoyan la ley de homosexuales cual cosa yo respeto porque es libre el vertigo pero no puede llevar dos mensajes o puede ser también como la ley de aborto y también tú apoyas también la ley de aborto cosa que lo castiga Dios a través de la palabra bien Robinson debemos hacer el corte hacemos el corte comercial al regreso continuamos conversando con Robinson Trujillo él es el coordinador de Nuvipa en el municipio Carirubán esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía no se aparte ya regresamos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Me aparto total. Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Gracias por ver el video. Yo siempre estuve con... No, no. Gracias por ver el video. Yo creo que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, Robinson Trujillo. Gracias por ver el video. 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi. Estamos conversando con Robinson Trujillo. Este es el coordinador de NUPIPA. Nueva audición para mi país, acá en el municipio de Cali Urbana. Hablabas de la importancia del voto, ¿no? El 21 de noviembre se escogerán, ya todo el mundo lo sabe, concejales, alcaldes, legisladores o diputados al Consejo Legislativo, gobernadores. El G4, que yo siempre lo digo, ahí está el grueso de la oposición. Aún no se ha decidido si participa o no, aunque ya hay precandidatos. Pero el G4 aún no se ha decidido. Y otra cosa, algunos todavía andan en la fantasía de que quieren una elección general, una elección presidencial, y Maduro está en su pleno derecho de no otorgar ese beneficio, pues. 2024 la elección presidencial, ok, está bien. Pero resulta que a partir de enero se puede activar el referéndum revocatorio. La oposición pudiera, si quiere sacar, como tú lo dices, a través del voto, si quiere sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro, tienes la opción del referéndum revocatorio a partir de enero del próximo año. Claro, es un mecanismo que creo que desde el chavismo disidente ya lo solicitaron. Porque es que el gobierno juega mucho con la fecha. Entonces, él fue electo en un tiempo y después fue juramentado y él juega siempre bien. Pero Pérez Vivas, Pérez Vivas y Nismar Evans. Nismar Evans y Pérez Vivas, sí, se adelantaron y ya está solicitado. Sí. Si él dice que no es la fecha y la otra, se lo vamos a solicitar de nuevo. Así es, así es. Entonces, si es como dicen las encuestas, que tiene un 70, 80% de rechazo, yo creo que entonces tenemos la mesa servida. Así es. Que es lo que queda organizada, se va a actuar con la gente y salir a votar en el referéndum. Ahora, pero la oposición está inmovilizada. Está inmovilizada porque tienen rato jugando a la abstención. Pudieran empezar a movilizar a la gente, bienvenidamente con un ejemplo, con unas primarias, para la escogencia de un candidato único. Porque si van divididos, el chavismo les gana. Así es sencillo. Bueno, yo creo que las coyunturas políticas, cada una tiene diferentes lecturas. Y yo creo que los partidos aquí perdieron ya credibilidad. O sea, muchos partidos que dicen que mueven masa, que es la G4, que es el G no sé cuánto. Ya la gente no cree ni en G4 ni en G tal. No, no. La gente está creyendo que tiene que salir de esta situación. Y yo creo que la gente está enfocándose en ese nuevo liderazgo y va a decir, por este es el que yo veo que lleva más chances, por este voy a votar. Esa lectura en 2015 sorprendió al pueblo venezolano a las tarjetas. Las tarjetas de oposición quedaron así locas. No se lo esperaban ni el gobierno ni oposición. Y yo creo que hoy es mayor la cantidad de personas, porque si vamos a darle lectura a lo que sucedió el domingo, bueno, mi hermano, aquí hay mucha gente que estuvo con el gobierno creyendo en algunas cosas que están afuera. Hoy son oposición. Hoy para mí, bueno, con todo lo que han hecho, con tratar a sus bases como lo ha tratado, con tanto odio que le fueron preparadas, fueron preparadas gente de grupo de choque para atacar a su misma militancia. Eso, wow, eso es tremendo. ¿Te refieres a quién, al gobierno o a la oposición? Al gobierno, claro que al gobierno. Ok, pero yo también hago una lectura de lo que pasó el domingo, y yo veo que el chavismo también quiere cambio dentro del mismo chavismo. Claro, claro. Quiere cambio. Es posible, es posible, y por eso, bueno, vemos también como hay una tendencia buscando el voto de la juventud. Renovar su fuerza. Eso no es nuevo. Eso lo solicitamos toda la vida de nosotros, la renovación. Por eso murió el partido de Quinta República. Se le pide a Chávez en su momento que cambie la dirección de esa que había ahí, que amañada de Luis Miquelena, José Vicente, y tanta gente corrupta que se metió ahí, que se hizo desenfocar a Chávez. Porque Chávez hablaba en Bolívar 2000. Hablaba de revolucionarios y cuando vino, se fue Pacu y empezó a hablar otras cosas locas. Se sacó en el 2000, y así lo digo, el 4 de febrero del año 2000, en la plaza Linares de Corot. Tres de los cinco comandantes que estaban con Chávez. Uno había muerto, Ortiz Contreras. O sea, quedaban tres. El gobernador del estado de Zulia, Arias Cárdenas. Joel Acosta Chirino. Presidente del partido de Quinta República y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el director del SEBIN, Urdaneta Hernández, creo que era el comandante... Urdaneta Hernández. Urdaneta Hernández. Donde llamaron públicamente al presidente Chávez, un año después de su elección. Chávez, no hallamos cómo hacer para comunicarnos contigo. Tres comandantes del 4F, del 98, que venían de ganar las elecciones en el año 92, hicieron una intentona golpista con él. Entonces le digo, queremos hablar contigo, Luis Miquelena. Miquelena, ministro de la Secretaría, nos tiene un cerco, no podemos hablar contigo. Y te queremos decir que ese hombre va a estar desviando, está desviando este proyecto político. Mira las cajas que tenemos, tenemos cajas de todas las informaciones de actos de corrupción que está... Chávez lo que agarró fue a los tres comandantes, los llamó, se los quitó encima, Luis Miquelena, dijo que eran unos traidores de la patria porque le estaban diciendo que tenía un poco de gente ahí que venía a desviar esta cosa. Se sacó a los tres comandantes y vemos cómo estamos hoy. O sea, tuvieron razón los tres comandantes. Chávez no quiso ir por su terquedad porque Chávez se creía que era Dios, se endiosó, llegó con una propuesta de masificar, de unir, de unificar a todo el mundo y después que se metió en el control del Perón, se olvidó de todo y lo que hizo fue hacer lo que le mandaron desde Cuba, como está mandado hoy el gobierno nacional. Ok, lo cierto, el caso es que tenemos 22 años que Venezuela baila al bolero o al merengue que al gobierno le da su regalada gana. Claro, claro. Estamos en eso. Y la oposición no aprendió nada. Ah, bueno, porque no sé qué le pasa a la oposición, porque están jugando, no sé a qué juegan, pero yo te digo, más allá de la oposición de los partidos, está un pueblo que ha despertado y en el 2015 hubo una lectura y en este 2021 va a haber otra lectura. Yo creo que Venezuela va a cambiar. Los que van a ir a votar por el PSU son gente que quieren cambio, pero ese es el 20% supuestamente, 16. Pero es que de la oposición hay un 80% que va a salir a votar aquellos que crean, políticos que crean que están en partido, que dominan cúpulas partidistas, que creen que la gente es borrego, que ustedes le van a decir, aquí está el partido tal y está el otro partido, que tienen, no, no, se están hechos un estrelladón. La gente le va a pasar por encima y va a ver a los candidatos que estén a más opción. Donde vean, y eso lo digo yo, cuando vean la mejor opción, la gente va a salir a votar por un cambio, porque es su familia la que está pasando necesidad. ¿Y por qué no votaron ahora en las parlamentarias de noviembre? Si en el 2015 hubo una avalancha de votos, le dieron el triunfo a la oposición. Entonces, ¿por qué la gente, si está despertando, no votó por esos candidatos? ¿O es que la alianza democrática no representa nada fuerte en el país? El G4 en su momento, cuando sale Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, tenía un aluvión de gente encima. Lo que decía Guaidó en su momento, eso era caravanas de gente atrás de Guaidó, porque era una esperanza, era un hombre joven y la gente creía que era un hombre, tenía ideas joven. Y resulta ser que Ignacio Pichirilo Goitia, quien era el hombre que me formó a mí políticamente, no hace joven a la gente la edad, sino sus pensamientos. Y Juan Guaidó era muy joven, pero con unos pensamientos muy arcaicos. Entonces, por un momento, la gente creía en Guaidó. Y él dijo, nos vamos a elecciones, y nos fueron a elecciones. Pero fue un grave error. No supo aprovechar su momento de la ola de Guaidó. Hoy Juan Guaidó no está en la ola de la cresta. Ya le está pegando el sol en los talones. Su liderazgo se desinfló. Claro, pero entonces ya ese era, fue el que llevó. De la oposición fue el hombre que llegó a tomar otra vez el top party, como dice. ¿Verdad? Pero entonces hoy no representa eso mismo. Hoy hay cambio. Hoy no hay un liderazgo. Hoy la gente quiere salir al cambio. Pero los errores en política se pagan caro. Claro, pero eso lo van a pagar los partidos que no salieron a votar, que confundieron a la dirigencia. Pero que ya sabe la gente que con ese tipo de maniobra política, de complacer a dirigentes políticos que no quieren ir a votar, eso ya cambió y la gente va a salir a votar. Pero no solamente los partidos políticos, porque los partidos políticos, en todo caso, son los que sustentan a la democracia. Entonces el daño es para el país. Claro. Si un partido lo hace mal, el daño se le hace al país. Claro, pero por eso es que la gente ya no es tonta y no se está dejando llevar por viejas dirigencias de Cajo Copellano, del PSU o del pueblo patriótico, sino que está buscando renovaciones políticas, de cambios políticos profundos en lo que es la gerencia pública. Por eso es que ya no creen en nadie. Pero están buscando la esperanza. Una cosa es que no creen en la vieja dirigencia, pero por eso es que tienen sus ojos bien vistos en dirigentes, nuevo dirigente, que no está importando para mí ni que sea de derecha o de izquierda, está buscando a los mejores dirigentes políticos. Así es, así es. Porque no están buscando aquí, si tú eres de derecha o izquierda, están buscando al mejor hombre, a la mejor mujer que lo represente. ¿Sabes qué? Yo todavía escuchaba a un analista, creo que era con el colega Vladimir Villegas, a través de un radio, y él decía, bueno, que hay gobernantes de izquierda que son malos gobernantes, pero también hay de izquierda que son buenos, y hay de derecha que son malos y hay de derecha que son buenos. Claro. La cuestión no está tanto en la ideología, sino en la personalidad. Claro, claro. Porque cuando la gente se desvía de sus principios, pierde la orientación política. Entonces yo llegué prometiendo que iba a haber cambios, que iba a ser este y esto otro, pero cuando me llegué estaba como que, dice, estaba en la oscuridad y cuando salía el sol, que es la platica que puede producir la alcaldía, que puede producir una cantidad de cosas, a lo que llego ahí, que veo ese bojote plata, se me olvidó la propuesta. Entonces yo cambio mi dirección. En vez de buscar el beneficio al pueblo, veo cómo busco los beneficios para mí. Y eso es la vieja dirigencia política. Y cuando digo la vieja dirigencia es de derecha, izquierda y de todo, pero no todos son malos. No todos son malos. Hay mucha gente de derecha que es buena, profesionales y técnicos, pero es que hay también mucha gente de izquierda que también son buenos y profesionales y técnicos que están comprometidos con una nación. Entonces la gente está buscando hoy, este es el bueno, aquel es el malo, vamos a castigar a aquel y le voy a dar el voto al otro. Pero yo estoy seguro que el pueblo venezolano va a salir a votar y no lo va a parar ni Juan Guaidó, ni G4, ni G11, ni G nada. Ahora, Robinson, ¿tú no crees que hace falta en el país ya que ya está bueno de tanta pelea, de tanta triva y hace falta la reconciliación nacional? Claro, es necesario. Que apartemos esos odios, esas divisiones y reunificar al país con miras a caramba a salir a flote nuevamente. Yo soy, lo digo, yo soy pastor cristiano evangélico y yo creo que Dios puede hacer grandes cosas y yo sé que Dios tiene el control y permite muchas cosas para ver si el pueblo venezolano cambia su mirada en la idolatría del hombre y busca la unidad entre el pueblo venezolano. Yo creo que eso se está dando, pero son procesos, son procesos que no se van a dar de la noche porque hay mucha tela que cortar, hay mucho odio, hay mucho rencor y para pasar hay que pasar un proceso. Hay que sanar heridas. Hay que sanar heridas, pero esas heridas se van a sanar a transcurso de lo que va el tiempo, lo que va sucediendo, pero eso va a hacer lo que la gente en verdad es de sus familias, de sus raíces. Mire primero a su familia, ¿qué quiero yo con mi país? Eso es lo que tú vas a querer para tus hijos, eso es lo que tú vas a querer para tus nietos. Si tú estás poniendo tu vista en un político que te va a mantener con una cajita y tecla, que te va a dar el celular, que te va a dar el título de tierra, que te va a pintar aquí un bloque GBTV, que hicieron campaña, echarle a huecal y le montaron un tarantí, pero que todavía ahora lo dejaron así, o van para federación y le dicen a la gente que se muevan por el estómago porque le dan la titularidad y lo tienen sometido, yo creo que esas vías políticas se acabaron en Venezuela. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres, y lo repito, de izquierda o derecha que van a hacer propuestas serias y el pueblo los está observando. y ese cambio se va a dar. Viene una nueva dirigencia política para el país y van a haber cambios profundos ahí donde viene la unidad, ahí donde van a haber gobernantes, cuando digo gobernantes regionales, que van a entender que los alcaldes es la primera figura que tienen más cercana del pueblo y que tienen que respetar el poder popular, que fueron a las hundas y se expresaron a través del voto y eligieron alcaldes, eligieron a concejales, eligieron a diputados y eligieron al gobernador. Ok, bien. Hacemos el corte comercial, al regreso, venimos ya con nuestro último segmento conversando con Robinson Trujillo, él es el coordinador de Nubipa, nueva división para mi país, acá en el municipio de Calirubana. Entonces, punto fijo de opinión, a través de falconía, no se aparte. Ya regresamos. Tres saldriles. No se aparte. No se aparte. No se aparte. No hay un partido que empiezo, el equipo que empiezo se despliegue a la mitad y que se despliegue a la mitad. Y la gente clave que lo dejó. Que empiezo se despliegue la mitad. Y la gente clave por el segundo y la mitad está sobre el tercer año. Vega, por suえて. Mi padre todo me enseñó Mi padre reparaba cosas para todo el mundo Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz A través de los años reparamos cosas de amigos Y de algunos desconocidos también Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas Enseña haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía Ya este es nuestro último segmento Estamos conversando con Robinson Trujillo Quien es el coordinador del partido Es mi número El partido Nubipa Acá en el municipio de Calilubana Tu partido va apoyando acá en Calilubana Al joven Luis Jesús Marcano A la alcaldía de Calilubana ¿Para cuándo tienen pesados ustedes Antes de hacer otro análisis Formalizar la inscripción De Luis Jesús Marcano ante el Consejo Nacional Electoral? Bueno, nosotros tenemos hasta el 21 de este mes Para inscribir a los candidatos Se va a hacer el... ¿Hasta el 29? Creo que hasta el 21 ¿Hasta el 29? ¿29? Sí, hasta el 29 El pastor Humberto Padilla Presidente del partido Este... Va a... A inscribir al candidato En los próximos días En los próximos días No sabemos si lo vamos a hacer en presencia O la van a hacer vía online Porque el CNE creo que es una de las normas Que está pidiendo que no va No quiere que se aglomere gente Frente del CNE y esas cosas Y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Por el tema de la pandemia Pero ya eso está... Se está coordinando directamente con el candidato Lo que sí te quiero decir Es que nosotros llevamos candidatos También no tan solo a Luis Marcano Ferrer Llevamos también como candidato a concejal Por la parroquia norte a Francisco Marcano Llevamos por la parroquia cariruana Al pastor Rafael Yaraure Llevamos por la parroquia Punta Cardón Al pastor José Segovia Llevamos por la parroquia Santana A Yamili Sánchez A la licenciada de Yamili Sánchez Llevamos de candidato a diputado Al joven ingeniero cristiano también Hamilton Atacho Y llevamos una cantidad Llevamos toda la maqueta la tenemos hoy ¿Verdad? Tenemos ya toda la maqueta preparada Y tenemos los cañones preparados Para salir a esta batalla Que sin duda ninguna no va a ser fácil Pero que nosotros estamos convencidos Como un solo hombre Como un solo equipo Que vamos a dar la batalla Y le estamos dando El candidato hoy sale todos los días Sale todos los días conformar comité de base Y te digo la aceptación Nuestra es grande Donde llega el capitán Luis Marcano Que él Lo tenemos que decir Hay que reconocer el liderazgo del capitán Luis Marcano Si no tuviera Luis Marcano al frente El capitán Luis Marcano Yo creo que no tuviéramos la fuerza que tenemos hoy Y un hombre importante Que la gente reconoce su liderazgo Porque cuando fue alcalde Fue un alcalde que llegó mucho a las bases Entonces ese legado Que le está dejando a su hijo Por eso es el apoyo y la confianza Que Robinson Trujillo hoy Le da porque de muy niño lo conozco Desde los 13 años Que andaba con nosotros en la alcaldía Y al resto de su hermano A la señora Yelixa Lo importante Lo importante de los proyectos Que hicieron en ese entonces Ahora Robinson Pero si el G4 Por fin se decidiera a participar Y aparentemente por los vientos que soplan Como que no están muy ganados Para unas primarias Pero si se llegara a un acuerdo Y hubiese que escoger a un candidato único A través de primarias ¿Ustedes participan en ese proceso de primarias? ¿Participaría? El candidato es el primero Que ha salido desde el principio Desde que comenzó su campaña Hace cinco meses A llamar a unas elecciones internas Y la llama porque es que estamos seguros Nosotros con la organización que tiene él Que comenzó con una propuesta Nos une Cari Urbana Un proyecto político Que es un movimiento político No está legalizado Pero que salieron Y desde inmediato llamaron Nos queremos medir Nos queremos medir Ahora nos queremos ¿Se quedará medir el agente del G4? Yo creo que no se va a querer medir ¿Se quedará medir el otro grupo Donde están los otros partidos La otra alianza? Yo creo que no se van a medir Entonces nosotros Bueno, si ellos no se quieren medir Yo creo que es temor Porque si yo tuviera en mi poder Yo tengo cuatro partidos Como dice Este es el G4 Bueno, si tú tienes tantos partidos Tienes que tener también bastante gente Porque en elecciones internas No vas a ganar con partidos Vas a ganar con la gente Que te salga a respaldar En el caso de ustedes Ustedes no tienen miedo a medirse Para nada Con ningún contendor Con ninguno Deseame ese de la alianza Se llame del G4 Y se venga donde se venga Nosotros no tenemos temor Porque tenemos equipos ya conformados En los cuatro parroquias Y yo quiero decir En todo el municipio Pero que te quiero decir Para la muestra un montón Nosotros el 24 del mes pasado Lanzamos la única figura Que se ha lanzado con fuerza Que se ha lanzado A hacer una actividad política De masa fuimos nosotros Lo hicimos en el salón Hice eventos Y ahí hubieron como 400, 500 personas Epa, ahí no se les dijo Que se les iba a dar box de clac Ahí no se les dijo Que usted se les iba a llevar Y se les iba a dar Un celular Una tablet Algo de eso No, ahí fue la gente convencida La gente que nos fue a respaldar Fue convencida Y con un entusiasmo Que fue la gente Que se vinieron a pie De Punta Cardón Se vinieron del centro Y vinieron de otro lado Porque no teníamos recursos Para movilizar a la gente Pero lo que sí vimos Y notamos en ese momento Es que la gente está decidida A apoyar el candidato Que representa el cambio En Cariuruana Como es Luis Marcano Ferrer Y a mí no me queda ninguna Ahora el que quiera me dice Aquí lo esperamos El que se quiera pedir Véngase para acá Que nosotros hemos hecho Una revolcada Así lo decimos Porque tenemos base Tenemos comité en mano Tenemos gente Cuantificada Ya para que el día De las elecciones La hagamos Y mis hermanos Van a quedar Muy mal parados Yo creo que lo mejor Que se pueden hacer Y se lo digo Con mucha honestidad Si ustedes en verdad Quisieran En verdad quisieran A este municipio A los candidatos Yo creo que por lo mínimo Me sentaría a conversar Pero te puedo decir Que el único candidato Que se ha sentado A hablar con los otros Tres candidatos Que hay hasta ahora Es Luis Marcano Férez Y con mucho respeto Pero yo creo que La ciudadanía También merece respeto Se está jugando El futuro de un municipio Se está jugando El futuro de un país Y no podemos ser irresponsables Que por tener nosotros Considerar Como dicen nosotros Los maracuchos La pepita del queso Aquí estoy yo Y si yo no voy Se acaba todo Yo creo que esos son Ejemplos muy mal dados Porque tú habitas En esta comunidad Tú sabes lo que está sucediendo En Venezuela Y que Venezuela El pueblo venezolano Que ya no aguanta más Que casi 6 millones O más de personas Han salido de Venezuela Por su irresponsabilidad Por su irresponsabilidad Porque alguno Ha sido gobernante Y no han buscado Una alternativa de cambio Que favorezca a la nación Sino que te favorezca a ti Robinson Y si el G4 Decide participar Por fin Que no lo ha decidido aún Pero no hace primaria Sino que impone un candidato Hablando de Carriuana Si la alianza democrática Decide llevar también Su candidato Ustedes De todas maneras Inquilen su candidatura Y porque en este día También entrevistaba Al amigo Alfredo C. Apetit Quien también es precandidato O candidato a la alcaldía De Carriuana Por el partido Que lidera nacionalmente Eduardo Fernández Y él dice que no Que no importa Que vayan 4 o 3 o 4 candidatos No sé si está de acuerdo Con eso Pero si ellos se inscriben Ustedes se inscriben En su candidatura Y ustedes irían aparte también Claro Y que vamos a hacer Nos vamos a retirar O sea ellos van a correr Nosotros vamos a retirar Y eso no sería favorecer Al candidato del gobierno Yo creo eso es lo que están vendiendo algunos Porque yo creo que eso viene Del otro lado Que van a favorecer El gobierno nos sacó El 10% ahorita En estas elecciones Y gastó un realero El gobierno está mal Pero más mal están algunos Que no aceptan Lo que está La posibilidad De una alianza Yo lo manifiesto Lo único que ha vendido aquí Una alianza Que hemos ido A hablar con los candidatos Hemos sido nosotros Y aquí lo digo ya Porque no queda mucho chance Entonces hay unos Que le están dando larga Yo con todo el respeto Que merece Luis Estefanelli El profesor Emili Que merece también Mi amigo Alfredo Sea Petit Nosotros no hemos sentado a hablar Hemos hablado de primaria Hemos hablado de todo Pero no Los intereses de partidos Particulares Están por encima De los intereses de una nación Si ellos van Pues nosotros también vamos Ahora lo que yo sí estoy claro Que la gente ya no está viendo tarjeta La gente está buscando Hombres y mujeres Que estén comprometidos Con las comunidades Y en eso nosotros Estamos en primero Y yo los invito Si ellos Yo les voy a decir así clarito Si ustedes tienen tanta fuerza Mis amigos Que están de este lado De la oposición Bueno yo los invito Que ustedes vayan A un acto de masa Desborden como lo hicimos nosotros O superenlo Les voy a decir algo No tienen fuerza Para salir de ningún lado Porque no los respalda nadie Ustedes los respaldan partidos Pero ustedes no tienen gente Eso es una manera irresponsable Porque se está jugando Es una nación No se está jugando G4 ni G11 ni nada Se está jugando el futuro De mis hijos De tus hijos De tus nietos Y el futuro de Venezuela Y si tú no lo entiendes así Bueno esperate el 21 Que te van a pasar una factura Y después vas a quedar Como chirulín Porque todos los errores Que se comentan en la política Se pagan Entonces no vengan después A decir Que fue que este promovió Nosotros promovimos La unidad Pero una unidad verdadera Una unidad Era una apuesta por cogollo Que se van para México Se van para Caracas Se beben whisky Hacen cantidad de cosas Y si ellos se reparten cargos Una repartición de cargos Lo que hacen esos grupos políticos Pero aquí nosotros No nos repartimos cargos Sino que nos repartimos El dolor ajeno De las comunidades Y vamos hasta donde están ellos Y vemos Que es lo que está sucediendo Para que nosotros Un futuro Si ser alcaldes O ser gobierno Buscarle nosotros Como mejorar la calidad de vida Estamos llegando al final del programa Sin encadenarte Por favor ¿Con qué quieres cerrar El punto fijo de opinión De esta noche? Bueno Que salga la gente a votar Que salga la gente a votar Si tú quieres a tu familia Papá Mamá Hermanos Tíos Esa gente que tú tienes allá En Colombia Que tienes en Chile Que tienes en todo lado Mano yo creo que tú debes También tener un poquito De raciocinio Y de verdad Ser contigo mismo ¿Qué quieres para tu familia? ¿Tú quieres que siga Este país como está? ¿Tú quieres darle a la gente El gobierno? ¿Tú quieres que siga El bochinche? Pues yo te invito a otra cosa Yo te invito a que tú vengas Y mire los candidatos que hay Y que el día de la elección Salgas a votar Y que votes por el mejor Yo no te voy a decir Que votes por Luis Marcano Pero sí que vayas a escoger Por el mejor candidato Lo que sí estoy seguro Es que ese es un hombre Que está casado Que tiene familia Que tiene una buena base familiar Como es el capitán Luis Marcano Como es su mamá Y el Ixferrer Y sus hermanos Que están luchando Por hoy Por lo que tú necesitas Ok bien Gracias al amigo Robinson Trujillo Coordinador de Nubipa En el municipio de Cariurban Ustedes amigos Muchísimas gracias Por la atención dispensada La invitación es cordial para mañana Cuando desde las 10 Hasta las 11 de la noche Estaremos con otro punto fijo De opinión A través de Falconia Buenas noches Un abrazo hasta mañana Y Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!